Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Bienvenidos y bienvenidos a todos ustedes a un nuevo episodio de La Cochinilla Eléctrica. Les saluda de este lado su amigo Alex Alcaraz. Como cada semana aquí en Radio Estridente.com somos Ruido. Y en Radio Estridente TV suscríbete al canal. Tú gente que estás viendo esto comparte este video a todos tus amigos y conocidos. A tu abuelita, a tus amigos, a tus enemigos y etcétera, etcétera. A la gente que te cague básicamente, ¿no? Porque tienes que tener muy mal gusto o muy mal pedo para recomendarle este video a la gente que te agrade, ¿no? Entonces, recomiéndale este video a tus enemigos. Y pues nada, muchas gracias gente por estar aquí una semana más. Aquí pues con un servidor para presentar las notas, las noticias, para dar comienzo a las festividades del fin de semana. Pero, 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 en esta ocasión, este, la cochinilla eléctrica está triste. Está de luto, está cabizbaja, está deprimida, está decaída. Pero, pues bueno, esto es, este, por, por el, el, la lamentable noticia que seguramente ustedes ya conocen y que probablemente por aquí en el título han deducido. Pues bueno, el pasado lunes 26 de julio de este, de este, de este mismo año, ¿verdad? Evidentemente, este, pues falleció, falleció. Tuvimos el, el, la lamentable noticia y el muy sensible fallecimiento de Joy Jordison, este, pues famoso, eh, ex baterista, fundador de Slipknot y es ex baterista de esta misma banda. Músico, artista, eh, que bueno, que participó en varios, varios otros proyectos también como guitarrista, como baterista, este, pues bueno, se nos, se nos va este talentazo, carajo, puta madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que, que, que dar estas noticias? De verdad, eh, qué triste, güey, qué triste. Eh, iba a ser el comentario este de, de, de que, ¿por qué? ¿Por qué te llevas a Joy Jordison y no te llevas a J Balvin por hacer una mierda la pinche canción esta de Metallica? Whatever I may roam, que, que, qué bárbaro, la verdad es que sigo creyendo que el ejercicio de Metallica es muy bueno y es, este, muy, eh, llamativo, entretenido y respetable. Pero lo que sí no es respetable es ese, 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 ese cover, si se le puede llamar así, que hizo J Balvin, la verdad es que, eh, sí se ha ganado hasta el momento y por mucho, eh, pues el, la peor participación en estos, en estos, eh, eh, conglomerado de covers que, que, que se han, que se han estado haciendo por el, por el 30 aniversario del Black Album. Así que, pues, un tache, güey, una espantosa X para J Balvin. No esperaba nada de J Balvin y aún así termina, eh, pues por decepcionar, ¿no? Pinche viejo culero. Pero bueno, iba a ser ese comentario, ¿no? De, ¿por qué, güey? Llévate a J Balvin y déjanos a Joy Jordison. Pero, este, creo que tampoco es para tanta pinche mamada, ¿no? Este, eh, pues, pues lo de darle tanta importancia a, a, a Balvin. Eh, es lamentable, es lamentable, es triste, obviamente, este asunto de Joy Jordison y por eso traemos este, este episodio especial, homenaje a Joy Jordison, homenaje a su música, obviamente, al legado que deja, a todo lo que hizo con Slipknot, a lo que, a lo que ha realizado también en, en, en solitario y en colaboraciones. Vamos a hablar, vamos a hablar justamente, luego dejen quito este pelo de perro de mi micrófono. Y ahora sí, continuemos, vamos a hablar justamente, pues, de la, de la lamentable noticia, eh, pues que nos, que nos, que nos golpeó en, en las pelotas este, este martes. Pues, anunció su familia, justamente, que el, el día anterior, el día lunes 26 de julio, eh, pues, eh, había, había fallecido este gran músico. Vamos a hablar ahorita, adelantito, eh, de, de este asunto. Eh, vamos a hablar también, eh, de algunas, algunas, algunas notas, algunas cosas ahí curiosonas de, de, de Slipknot. Y de, y de, obviamente, de Joy Jordison, de por qué, por qué fue que se enfadó, eh, Sean Craham, este, este payaso, con, con Metallica, cuando, cuando, esta banda, cuando Metallica tocó con, con Joy Jordison, por qué se, por qué se enfadó, cuál, cuál fue su pedo, básicamente. Vamos a hablar también, eh, eh, algunas curiosidades acerca de Joy Jordison y de Slipknot en general. Y también vamos a platicar acerca de cómo fue su salida de Slipknot. Probablemente los segmentos sean cortos, espero no alargarme tanto, porque quiero poner mucha música, la neta. Estaba haciendo la selección musical y, eh, estaba llorando. La verdad es que estaba, estaba completamente, eh, eh, en posición fetal. No sabía qué escoger para todos ustedes, porque la neta, eh, hay muchas, hay muchas canciones que son, que son fantásticas, güey. Yo, en lo personal, eh, fui un, eh, no voy a decir que un gran fanático, porque, pues, creo que hay, sabes, hay niveles de, 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 de fans, o de fanatismo, o no sé cómo, cómo llamarlo. Este, en el cual, pues, bueno, hay gente que se sabe así, ya sabes, la discografía completa y tal, y así. Este, yo sí les perdí la pista a Slipknot después de algunos, de algunos años. Este, pero la verdad es que a mí me marcaron muchísimo esta, esta época, ya sabes, de secundaria. De, de, andar acá en, 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 en el, en el desmadre intenso de 13, 14 años. Fue de las primeras bandas que, 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 que mis viejos amigos me presentaron. Que me, que me, que me volaron la cabeza, así en, en plan, qué pedo, cabrón. Y este, y Joey Jordison era uno de mis referentes siempre en la batería. O sea, yo, personalmente, he intentado darle a estas mierdas de, 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 de la batería. Eh, eh, evidentemente he sido malísimo, ¿no? Por eso no destaco y sigo aquí. Pero, este, y, y nunca he intentado emular ninguna, ni, 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 ni cobrear ninguna rola de, de, de Jordison. Porque simplemente no hay manera de que yo tenga un nivel siquiera cercano para hacer algo parecido a lo que este güey hacía. Entonces, eh, pero sí que fue una inspiración, güey. O sea, yo veía, sabes, los videos, los DVDs, compraba los DVDs piratas allá en el centro, güey. En, 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 en el tianguis. Entonces, conseguías, eh, porque antes no teníamos tanto acceso al, al YouTube, sépanse ustedes. A pesar de que ya existía, eh, este, pues yo no tenía acceso a internet aquí en casa. Y, pues, tenía que acudir a, a la piratería para poder, este, pues, ver los videos de Slipknot. Entonces, eh, me conseguía los, los conciertos en vivo o algunas presentaciones en vivo. O, este, DVDs de videos, ¿no? Así de, compilatorio de videos de Slipknot. Y, y la verdad es que a mí me, 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 me súper voló la cabeza este güey a los 13, 14 años. Entonces, pues sí, sí es un sensible, eh, una sensible pérdida la que tenemos, eh, los que compartimos cierto fanatismo por Slipknot. Y por, y por el trabajo de Joy Jordison. Y, pues, ni modo, ¿no? Vamos a hablar acerca de ello. Y, pues, este, pues sí me gustaría, eh, pues, comenzar hablando justamente de ello, ¿no? De, de, de cómo es que se da esta noticia. Eh, el comunicado que hace su, su familia. La verdad es que fue un, un muy sensible comunicado. Eh, esto, esto lo, 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 lo dio a conocer su familia. Apenas, eh, hace un par de días, el martes pasado, la familia confirmó la muerte del músico que tenía 46 años de edad. Joy Jordison, quien fue baterista y uno de los fundadores de Slipknot, falleció a los 46 años, confirmó la familia del talentoso músico. Y aquí cito lo que, este, el comunicado de, de la familia de, de, de Joy Jordison. Tenemos el corazón roto de informarles que Joy Jordison, glorífico baterista, músico y artista, falleció pacíficamente mientras dormía el 26 de julio del 2021, expresó el comunicado de, 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 de la familia. Dice por aquí, eh, la muerte de Joy nos ha dejado con corazones vacíos y sentimientos de tristeza indescriptibles. Para aquellos que conocieron a Joy, entendieron su ingenio rápido, su personalidad gentil, corazón gigante y su amor por todo lo relacionado con la familia y la música, agregaron. Híjole, pues que, que triste. Los seres queridos de Joy Jordison pidieron privacidad por estos momentos difíciles y realizarán un funeral alejado de las cámaras de los medios de comunicación. Qué mal, cabrón. Ah, caray, bueno, aquí dice un poco de las causas de muerte, pues se desconocen todavía las causas de muerte hasta el momento de la grabación de este episodio. O sea, se desconocen las, las causas de la muerte y la noticia está en desarrollo. El baterista tenía una relación con la modelo Amanda Victoria, con quien vivía con sus mascotas. Descanse en paz. Bueno, qué mala onda, la neta. La neta es, es terrible, ¿no? Lo que, lo que pasó con, con Jordison. Pues bueno, no hay más, no hay más información acerca de, de cómo fue, cómo fue que, que, que falleció, el por qué. O sea, sabe que él, pues estaba, había superado ya una enfermedad que tiene que ver con el sistema nervioso y la columna vertebral. Pero, este, pues al parecer no tenía relación con esto. Al parecer tampoco tuvo, digamos que, connotaciones oscuras, ¿no? La muerte de Jordison. Al parecer estuvo todo como, muy, fue todo de manera muy natural. Pero, pues sí sorprende, ¿no? Que a los 46 años, una persona que, pues, estaba en activo en música, porque seguía haciendo música. Pues, de repente suceda esto, ¿no? La verdad es que sí saca muy cabrón de onda. Pero, pues, bueno, ni hablar. Esta es la, la, la tremenda noticia con la que iniciamos esta semana. Y, pues, bueno, aquí en la cochinilla eléctrica no vamos a dejar pasar este asunto. Así que vamos a, 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 a festejar la, la, la música que nos deja este wey. Y, y, pues, el gran legado, wey, de, de, de baterista, de, de tremendo, pinche, monstruo, brutal de la batería que fue Jordison. Y, pues, vamos a comenzar, wey, con la música, efectivamente, porque hay musiquita. Vamos a empezar con una canción, justamente, de Slipknot, que se llama Eyeless. Esta canción, eh, pues, viene en su álbum debut del 99, llamado Slipknot. Y la verdad es que esta rola, o sea, ya desde el vamos, wey, esta canción es un pinche, es un pinche festín de tambores, cabrón. Es un, es un desmadre. Eh, Jordison se caracterizaba mucho por el doble pedal. Este pinche doble pedal, así, metralleta, así, tac, 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 tac. Muy duro, wey, muy cabrón. La verdad es que vamos a escuchar Eyeless. Y, pues, en esta ocasión, no inauguramos las festividades del fin de semana. En esta ocasión, eh, pues, hacemos un brindis por el buen Joy Jordison, que, pues, seguramente debe de estar haciendo, eh, retumbar, eh, el infierno con sus pinches tambores del demonio. Así que, vamos a escuchar este pinche rolón y volvemos aquí a la cochinilla eléctrica que está escuchando por Radio Estridente. Somos Rhythm. Estás escuchando Radio Estridente. Estás escuchando Radio Estridente. Para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Y regresamos a la cochinilla eléctrica luego de escuchar Eyeless de Slipknot de el álbum. Slipknot del álbum debut de estos güeyes en el 99, güey, esa rola es del 99. Güey, ya, ya llovió y aún así, qué pinche pedazo de rolota se mandaron a hacer los Slipknot. Pero bueno, ahí está este, este, pues, este pinche rolón y, y bueno, no, pues, pues toda la potencia, toda la potencia de, 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 del buen Jordison en la batería. Bueno, vamos a hablar ahora el día que, 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 que Metallica reemplazó a Lars Ulrich por Joy Jardison y Dave Lombardo. ¿No? Y, eh, pues, el por qué este, pues, Clown o Sean Cran se, 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 se enojó con, con Metallica, con Metallica. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué te enojas, payaso? Payaso. Eres un payaso. Usted es un payaso, le dijeron. Dice aquí, eh, un 6 de junio, pero del año 2004 ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de Metallica. Este, le pidieron a J Balvin que cantara una de sus canciones, Metallica, qué bárbaros. No, no es verdad. Le dijeron, eh, bueno, era cuando, cuando Metallica tenía iniciativas buenas. Es que, no sé, estoy muy confundido, la verdad es que, es que apoyo, apoyo mucho este asunto de, 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 del experimento. Que hace Metallica y este homenaje que, 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 que de alguna manera le hace la, la mayoría de los artistas que invitaron a este Black Album. Pero, este, pero qué bárbaro es que J Balvin se pasó mucho de verga. Pero, ni modo. Bueno, yo no sé qué, 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 qué pensarán realmente los Metallicas después de escuchar esa mamada. Pinche coraje les ha de dar, ¿no? No sé, güey, no sé qué sentirán. Ya de plano les vale verga. Pero bueno, eh, dice aquí, este, Metallica. Que, eh, tocó en vivo sin Lars Ulrich, su baterista fundador. En aquella ocasión Dave Lombardo, Joy Jardison y el técnico, eh, de batería de Lars, eh, Fleming Larsen. Tuvieron el privilegio de ser bateristas de la banda, eh, pues de, 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 de esta, de esta banda precursora, ¿no? Del heavy metal en, pues en el mundo. Bueno. Dice, casi 20 años después, Clown de Slipknot nos recuerda los detalles de cómo fue esa noche surreal, dice aquí. Este inolvidable suceso ocurrió en el Download Festival de 2004, realizado en Dunnington Park, en Inglaterra. Y aunque se han rumorado varios motivos por los cuales Lars tuvo que, que, ausentarse de última hora, eh, hoy, eh, se sabe que antes del evento Ulrich sufrió un ataque de ansiedad. Le dio ansiedad el perrito Chimms Lars, que, que dijo que, que, pues que, que no quería salir a tocar. Y ya ven que Lars es, pues, es así como bien, este, como bien sensible, ¿no? Como muy, eh, eh, este, muy voluble en, 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 en sus, en su sentir y en, y en su comportamiento. Bueno. Entonces, el, el perrito Lars estaba teniendo un ataque de ansiedad. Cuando, este, eh, posteriormente se le atribuyó a un cansancio por el exceso de Showsen en la gira. Y una mala experiencia que tuvo en, eh, un, un reciente vuelo de un avión en aquel entonces. Bueno. Fue el primer y único show que se había perdido Lars en los 23 años de carrera de Metallica. Es que también se llevas 23 años de, 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 de carrera, güey. Y eso en el 2004 ya. Imagínate, güey. Ahorita, y siguen tocando, güey. Es increíble lo que ha hecho Metallica también. Pero bueno. Eh, pues, sí, 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 sí que ya estaba cansado el güey. Y, y en algún momento tuvo, tuvo que, que, que quebrarse. Y, pues, bueno, ese mismo día, eh, eh, en el festival se presentaron también Slipknot y Slayer. Por lo que James Heathfield acudió a Joy Jordison. Entonces, baterista de Slipknot. Y Dave Lombardo, entonces, baterista de Slayer. Para que les ayudaran a tocar, este, ahí en el show, ¿no? Eh, tenían pautado ese día como cabezas de el festival, pues, presentarse estos metálicas. Y, este, y bueno. Fleming Larsen, el, el, la mano derecha y ayudante de, de Lars Ulrich durante 19 años. También se sumó al equipo de salvadores. Que, eh, de último minuto lograron salvar el show. Aunque, eh, recortado y con retraso, eh, pudo realizarse. O sea, sí tocaron más tarde y menos rolas. Pero, pues, al final se presentaron. Y yo creo que la gente, a pesar de que estuvo culero, que, que, no tocaran todo el set que tenían planeado. Y que, pues, los, los fans de Metallica pudieron haber dicho, no mames. Este, pues, esperaba más, más, más tiempo, más rolas y tal. Eh, pues, fue un hecho, pues, histórico, güey, ¿no? Porque, pues, la verdad es que es una de las bandas más grandes del heavy metal o del thrash metal. Con, eh, algunos de los bateristas más legendarios también, ¿no? Porque, pues, bueno. Imagínate tocar con Dave Lombardo. También tiene una potencia increíble, güey. Que yo creo que cualquiera de estos dos bateristas, incluso el técnico, este, pues, sí se llevan un poco de calle al buen Lars, ¿no? Que, que, que máximo respeto a Lars Aldrich. Pero, la verdad es que sí, sí deja un poco que desear como, como, como baterista virtuoso, ¿no? Eh, bueno. Dice aquí. Años más tarde, en 2017, el ahora ex baterista de Slipknot dijo en el podcast Talk Music, eh, cómo fue aquella surreal experiencia. Y cito, dice. Slipknot y Metallica estaban de gira juntos en el Download Festival. Cuando me bajé del escenario, apenas me quité la máscara, me dijeron que James Heathful necesitaba hablar conmigo. A pesar de que ya teníamos un tiempo girando, fue una especie de shock recibir ese mensaje. Al llegar me dijo, Lars no puede tocar. ¿Quieres reemplazarlo? Ah, ¿no puedes reemplazarlo? Me quedé frío. Pero inmediatamente dije, sí, sin Metallica no tocaría como lo hago. O sea, les, les, este, les, este, pues les reconoció, les reconoció totalmente la influencia que tuvieron en él también. Dice, entré a su sala de ensayo, me senté con ellos y comencé a tocar una canción y, y la súper rompió, obviamente, ¿no? Se sintió genial, dice. Me hicieron sentir muy cómodo en ningún momento, me hicieron sentir presionado ni nada de eso. Hacían comentarios tipo, eh, va a ser divertido, vamos a subir ahí arriba, la vamos a romper, somos Metallica, nos vale verga todo. En algún momento vamos a invitar a J Balvin a tocar una de nuestras rolas, así que sí, sí que nos vale mucha verga. Y pues, este, y pues, dice aquí, me lo pusieron realmente fácil, no fue algo extraño y no fue estresante. Simplemente me senté, conté y tocamos. Es que también si eres, eh, si eres Joy Jordison, pues no, no, no creo que te cueste mucho trabajo cobrear una rola de Metallica, ¿no? Salvo que no te la sepas como tal, pero güey, es Metallica, ¿no? O sea, es como, son rolas que, que, obviamente, este güey se sabía al menos de, 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 de memoria. Entonces, a pesar de que jamás las había interpretado o tocado en vivo, mucho menos con, 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 con Metallica, ¿no? Este, no, no, no le veo tanto pedo, ¿no? Aventarse el palomazo, así, no es como que alguien del público diga, hey, ahí se equivocó, eh, así no iba. O sea, no mames. Entonces, bueno, dice aquí, resultó mucho mejor de lo que pensaba. No fue uno de los mejores shows que haya tocado, pero es una locura increíble que haya tenido esa oportunidad y estoy muy agradecido. Eso fue lo que dijo Joy Jordison. Joy Jordison, pero por otro lado, hace, eh, bueno, algún tiempo, eh, Sean Cran, el, el clown, fundador de Slipknot, quien, eh, en una entrevista con el equipo de Download Festival, eh, se encargó de recordar cómo fue aquella experiencia. Y chécate lo que dice este güey, sí están muy locos estos, estos cabecillas de, de Slipknot, que yo los admiro mucho, pero algo, algo pasa con ellos. Dice, es probablemente uno de los momentos que más recuerdo en toda mi carrera, me gusta ver a la gente triunfar, me hace feliz, me encanta, me gusta ver a las personas conseguir las cosas para las que han trabajado. Y puedo acordarme, Metallica no deja un cabo suelto, eh, no vas a agarrarlos por sorpresa con nada. Se llevaron una sala de ensayo portátil con ellos de gira, como un enorme contenedor marítimo. Sí, recuerdo bien, por lo menos se parecía a un contenedor. Llamaron a Joy en cierto punto para que fuera, ah, y tocase algunas de las canciones con ellos. Supongo que alguien, eh, me puede considerar oportunista, pero me gusta considerarme una especie de oráculo a veces, así que les seguí con una cámara. Y recuerdo que estuvieron allí metidos casi 60 minutos. Recuerdo escuchar a Joy tocar todas aquellas canciones de Metallica. Y por lo menos tres cuartos no llegaron a tocarse sobre el escenario. Fue como si estuvieran ensayando en un sótano, por decirlo de alguna manera. Parece que estaban probando cuáles les sonaban mejor. Bueno, pues eso creo que era evidente. Pero qué loco, güey, lo, 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 lo tóxico que este güey, ¿no? ¿Sabes? O sea, lo psiquió y con una cámara y así como, como, no sé, güey. Como, como novio celoso, así, escuchando, ¿qué estás diciendo, Joy Jordison? ¿Por qué estás tocando con estos güeyes? Dice aquí, eh, recuerdo escuchar, ah, no, dice, me apoyé contra el contenedor y podía sentir la vibración del bombo golpeando en mi espalda. Apagué la cámara y cerré los ojos. No me dejaban entrar, lo cual me hace seguir enojado hasta hoy. Me molesté muchísimo, pero bueno, sigo siendo leal a ellos. Son nuestros amigos, siempre me han enseñado muchas cosas. Y que me dijeran que me quedara afuera fue aún mejor porque pude apagar la cámara y pensar en uno de mis hermanos reventándolo todo ahí adentro. Tocaron un montón de canciones que esperaba que Joy interpretase, pero eligieron lo que querían y algunas no las tocaron. Yo sí pude escuchar eso, dice, todo eso encendió un fuego dentro de nosotros. Recuerdo que nos regalaron varias cosas solo para darnos las gracias y pensé, no debíamos ser nosotros los agradecidos. Siento que deberíamos dar las gracias nosotros. Bueno, dice aquí, eh, pues sí, bueno, no hay ninguna grabación como de estudio, del evento, pero en su momento, pues la gente que pudo presenciarlo lo pudo grabar con las precarias cámaras del año 2004. Pero qué loco, güey, ¿no? Lo que hace este Krahan de seguirlo, de ahí como que espiarlo, no sé, una declaración muy extraña, sobre todo al final, este, o sea, como que le dio coraje, pero se sintió agradecido de que lo invitaran, de que invitaran a su compa en ese momento a tocar, no sé, no entendí muy bien lo que decía este güey, pero lo realmente importante es la declaración de Jordison, que dice que se la pasó a toda madre, güey, y que, o sea, güey, es metálica y te está invitando a tocar en un concierto. Yo pienso que seas quien seas, o sea, seas baterista de Slayer o baterista de Slipknot, o quien quiera que seas, güey, o bajista de Suicidal Tendencies y de Black Label Society o de Elsie Osborne, etcétera. O sea, es una banda que todo el mundo creo que respeta, este, al menos hasta el momento, hasta donde sé, todavía se respeta a Metallica. No sé, no sé, no sé después de, de, del terrible cover horrible que sacó J Balvin, J Balvin, vete a la verga. O sea, pero bueno, este, qué barbaridad. Pues allí está la anécdota, qué buena onda que, 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 que eso sucedió, que nos dejaron ahí unos videos medio de mala calidad, pero pues qué hacemos, güey, espera pinche 2004, y este, y pues que Joy declaró que se la pasó chingón, güey, entonces creo que eso, eso es lo que, lo que vale, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar ahora una canción que, esta, esta canción se llama Double's Hole Girls and the Big Revolution, y este, y bueno, creo que el, el nombre largo, rebuscado y, y extravagante, pues nos puede dar una pista de quién, de, de quién es el, la, la, la banda que, que interpreta esta rola en su conjunto, pues es obviamente de Rob Zombie. Esta canción viene en el álbum Hellbilly Deluxe 2, en su reedición del año 2010, y es porque, en esta canción, justamente en esta grabación, toca el buen Joy Jordison, que colaboró con, eh, Rob Zombie durante algún tiempo, sobre todo en presentaciones en vivo, y en este Hellbilly Deluxe 2, en, en esta reedición, pues grabó algunas, algunas rolas, y esta es una de esas rolas que tuvo, eh, pues bueno, eh, la oportunidad de, de grabarse en, en estudio, así que, pues qué chingón por la gente que tuvo oportunidad de ver esta gran alineación, güey, porque, para, fíjate nada más para esta, para esta alineación, eh, se contó con, eh, obviamente pues Rob, Rob Zombie, con, eh, quién más estaba, estaba John Five, güey, John Five, eh, Piggy D, y, pues, eh, obviamente, eh, el buen Joy Jordison, qué barbaridad, oye, qué, o sea, qué, 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 qué manera de, de crear una, una super banda así de la nada, y la verdad es que la rola quedó bastante chida, así que vamos a escuchar esta canción, que se llama Devil's Hole Girls and the Big Revolution, de Rob Zombie, del año 2010, volvemos a la cochinilla eléctrica, que está escuchando por Radio Estridente, somos ruido. ¿Estás escuchando? Radio Estridente, transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. Y volvemos a la cochinilla eléctrica, que está escuchando por Radio Estridente y viendo a través de Radio Estridente TV, suscríbete al canal, deja tu like, comparte, y nada más, güey, dale, dale a tu novio, dale a tu novio, y nada, güey, sigue el canal, el canal, y chequen los demás episodios de la cochinilla eléctrica, chequen los demás contenidos que están subiendo aquí, hay algunas entrevistas en feedback, también vienen más entrevistas para feedback, tengan paciencia, este, y pues también vienen más, más, más cosas, güey, y chequen los demás, los demás contenidos que tenemos aquí en Radio Estridente, en Estridente TV, y en Radio Estridente.com está todo compilado, la página, la verdad es que es un verdadero bukake de contenido, que no se la van a acabar, güey, así que, bueno, ahí está el comercial, vámonos ahora sí con más información, más información acerca de Joy Jardison, vamos a hablar o a platicar acerca de algunos datos muy curiosos de este gran artista y de sus participaciones en Slipknot y en demás bandas, pues bueno, este güey, pues bueno, ya, 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 sobra, sobra decir que, que pues fue uno de los, de los más grandes bateristas en la historia del heavy metal, y pues bueno, su lamentable fallecimiento, pues nos deja con un gran vacío, un gran vacío de, de, de talento, que pues bueno, eh, eh, pues está, está este, un poco el consuelo de su música, y pues bueno, vamos a ver un poco acerca de, eh, algunos datos de este güey, de, de Joy Jardison, pues bueno, fue miembro fundador, obviamente de Slipknot y de algunas otras bandas, eh, Joy comenzó a tocar la batería y a escribir canciones para esta banda de heavy metal allá por el 95, cuando se les conocía como The Pale Ones, después se cambió, se cambiaron el nombre a Slipknot, y estuvo corrido hasta el 2013, después tocó la guitarra para otra banda llamada Murder Dolls, Murder Dolls, en 2013, fundó la banda, eh, Score the Martyr, en donde tocó la batería, hasta que se disolvió en el del 2016, y hasta el momento de su fallecimiento tocaba parte, eh, formaba parte de el grupo Syncenum, eh, formado en el 2016, también tuvo participaciones con Rob Zombie, Metallica y Korn, y pues también por aquí no lo menciona, pero estuvo en una banda, eh, igual también por ahí del 2016, eh, llamada Vimic, Vimic, una, una, una muy buena banda también, tiene rolas muy chidas, eh, apareció en uno, en un vídeo de Marilyn Manson también, este, eh, pues no sé si, si, si ustedes lo, lo recuerden, yo la verdad es que me acuerdo perfecto, eh, en el vídeo de Tainted Love, del año 2001, eh, y también en, eh, tocó la guitarra en el tema The Golden Age of Grotesque, que formaba parte del álbum del 2003, de el cantante, pero la pista no se incluyó en la versión final, bueno, ahí tuvo participaciones con Marilyn Manson, era súper compa de Marilyn Manson también en su momento, este, y sale en el vídeo de Tainted Love, bien padrote ahí, eh, el pinche Jordison, eh, tuvo una lucha contra una rara enfermedad, lo mencionábamos hace, hace, hace unos momentos, en 2018, Jordison reveló en una entrevista que padecía mielitis transversa aguda, una condición que genera una inflamación de ambos lados de una sección de la médula espinal, eh, en ese entonces contó que los síntomas de la enfermedad comenzaron en el 2010, pero que no fue diagnosticado hasta años más tarde, fue a raíz de esta condición que en 2013, pues fue echado de Slipknot, eh, híjole, y también de una manera muy fea, eh, ahorita vamos a ahondar en el, en el porqué lo sacaron, pero bueno, fue un, fue un gran baterista, evidentemente, obviamente, eh, obtuvo un gran reconocimiento, galardonado con muchos premios, en 2010 la revista Rhythm, lo nombró el mejor baterista de los últimos 25 años, en ese mismo año ganó el Drummys Award a Mejor Baterista de Metal, y en 2013 fue elegido por los lectores de Lude Wire como el mejor baterista de metal del mundo, en 2016 fue reconocido con el Golden God Award, que tal, Golden God, eh, que barbaridad, o sea, de lujo, de lujo, jeje, su amor por la música desde la infancia, Jordison creció en Iowa, en localidades de Des Moines, eh, de donde eran oriundos los miembros originales de Slipknot, en tanto Joy se crió junto a sus padres y dos hermanas menores, empezó a desarrollar interés por la música desde niño, y fue a la edad de ocho años que comenzó a tocar la batería, pues chavito, chavito, pero, pues, que bueno, wey, así que, si por ahí tienen morrillos interesados en la música, no, no, no los limiten, porque estén chavitos, la verdad es que, pues pueden terminar siendo el próximo Joy Jordison, que te dice que no, wey, su nombre completo era Nathan Jonas Jordison Aldrich, y nació el 26 de abril del 75, su familia siempre lo apoyó a seguir el sueño de la música, ven lo que les digo, y una ocasión confesó que sus padres lo sentaban en frente de la radio en lugar de la TV, su pasión por el metal comenzó a los seis años, cuando asistió a un concierto de Ozzy Osbourne, y en el escenario lo vio arrancarle la cabeza a un murciélago con la boca, que tal, eh, o sea, Jordison presenció ese momento épico, en el que el buen Osbourne, este, pues, decapitaba un pinche murciélago a la verga, con Slipknot Jordison realizó cuatro álbumes de estudio y produjo el álbum en vivo 9.0 Live, en donde se avienta un solazazazazo, wey, hasta lo voltea, wey, está tocando y está el wey así tocando y pinche plataforma, así lo voltea, eh, yo sé que el precursor de este asunto es obviamente, este, Tommy Lee, de Motley Crue, pero, eh, este wey, o sea, lo llevó a un pedo muy extremo, wey, entonces, este, puta, que, 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 que pedo, y lo con máscara, y no, 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 de su madre, ahorita, ahora escuchamos ese solo para no, para no quedarnos así en, 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 en la incertidumbre, dice aquí también que, eh, la máscara japonesa de, eh, Jordison, eh, tuvo diversos cambios, todo inició con una experiencia personal, cuando él era más joven, y una noche de Halloween, su madre, usó la máscara para asustarlo, la mirada fija y sin expresiones, lo inspiraría en tiempo después, en el álbum Make Fit Kill Repeat, la máscara era totalmente blanca, después le añadió rayas y puntos, y para Iowa, le pintó sangre falsa, en volumen 3 de Subliminal Versus, le hizo unos diseños que parecen garras, y después le añadió remaches en la parte superior de los ojos, y una corona de espinas, estaba muy chida su máscara, creo que era de las, de las más chidas de Slipknot, en 2010, el entonces bajista de Slipknot, Paul Gray falleció por una sobredosis accidental de morfina, un hecho que afectó a toda la banda, incluyendo, ah, pues a Jordison también, bueno, que barbaridad, eh, algunos de los, algunos de los, de los datitos curiosos también, que, 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 que ven aquí, eh, pues son, son muy referentes a, a Slipknot, y por qué no vamos a dar algunos de estos, a ver si en este cunche programa no termina durando como dos horas, wey, pero, pues me vale verga, wey, es el programa número 666, temporada 3, así que, vamos a, 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 a extenderlo, me vale, me vale mucho pito, dice, Mick rompió su guitarra durante la grabación de Iowa, pues, pues yo creo que hasta se quedan cortos, ¿no? debieron de romper muchas otras cosas más, las antiguas rastas de la máscara de Corey Taylor eran su propio cabello, pero después decidió reemplazarlo por cuerdas, que, que, que barbaridad, eh, mmm, 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 mmm ni tan delgaditas ni tan gruesas zonas, no? este porque el peso y la pegada era muy duro, pero este, pues también la cantidad de redoles que podía aventar este wey yo supongo que necesitaba algo que no fuera tan pesado como para que le costara mucho trabajo o que se lastimara las muñecas entonces, de cualquier manera, o sea, haciendo incluso las más delgaditas baquetas del mercado pues romper 5 en la grabación de una sola canción es una exageración wey, pero cuando escuchas la rola dices pues te hace todo el sentido, la neta que cosa vamos a ver slip no dedicó el álbum a el álbum a un amigo de Paul y Corey que murió en el mismo año del lanzamiento del disco el disco slip not antes de los conciertos Shawn y Joy vomitaban porque no sé wey a lo mejor era como de wey para estar más livianitos que cagado más bien que que guacareado slip not tocó una vez con el nombre de melt antes de cambiarlo en los primeros conciertos apenas Shawn y Anders usaban máscaras aunque Joy lo niega no eran solo ellos que usaban máscaras sino todos nosotros ah ya bueno el rumor dice que nada más Shawn y Anders usaban máscaras al principio pero Joy dice que no que todos ya usaban máscaras al principio cuando se llevan en la casa de Anders no había un lugar para Craig en la sala entonces él tocaba en la lavandería no manches pues qué chistoso wey no que estar pues en literal en la cochera ni modo durante la grabación del primer disco Joy grabó una música completa Joy grabó la música completamente desnudo desnudo estoy desnudo decía qué cosa el vídeo de duality costó aproximadamente medio millón de dólares órale qué les dieron de comer a los extra a lo mejor por la pedota que se pusieron después seguramente Joy Jordison tuvo sexo con su exnovia con su máscara un dato que nadie quería saber pero que a todos nos interesa nadie pidió nadie pidió este dato pero a todos a todos a todos nos causó interés y revuelo y seguramente lo vamos a recordar en la canción airless de de este disco Corrie te lo repite You can see California without Marlon Brando's eyes no puedes ver California sin los ojos de Marlon Brando es una frase que fue tomada de un indigente cuando la banda fue a firmar su contrato en los registros Roadrunner en Nueva York Corrie consideró al hombre sin hogar a este homeless y pues Marlon Brando es un gran actor bueno obviamente este que le pareció muy cagada la frase que le dijo este pinche vagabundo no puedes ver California sin los ojos de Marlon Brando que loco el símbolo de ese tribal que Joey creó es muy similar al tatuaje de Burton de Fear Factory en uno de sus brazos Joey no lo copió ya que lo hizo entre el 94 y 95 o sea Joey Jordison diseñó esta ese chingona así que bueno no no lo copió es algo que el mismo hizo que barbaridad hay muchos datos Joey tiene cicatrices en sus nudillos tenía cicatrices en sus nudillos muchos daños en su espinilla por la batería con moción cerebral y punzadas por golpearse en una tube con una tubería de acero gracias a Sean bueno este pinche payaso que no le hacía al güey pero si era era una una dinámica muy cagada en los conciertos en vivo lo que hacía Corey Taylor y Sean Graham pero bueno que barbaridad ahí están algunos de los datos más curiosos de Slipknot y Joey Jordison y ahora vamos a escuchar una canción que justamente pues se menciona aquí en estos datos curiosos en los cuales Jordison rompe cinco baquetas en la grabación de esta canción People Equals Shit de Slipknot del año 2001 de su álbum Iowa volvemos a la cochinilla eléctrica que escuchan por Radio Estridente somos ruido volvemos estás escuchando Radio Estridente y estamos de vuelta en la cochinilla eléctrica que escuchas por Radio Estridente punto com somos somos ruido somos tamborazos locos que buena onda güey después de escuchar este People Equals y este gran solo me dieron ganas de poner el solo ya la verga güey este programa va a durar un chingo chinga su madre pero el solo que se avienta Jordison en 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 el año 2005 en el live 9.0 que se que se lanzó como un como un como parte de la discografía oficial de de Slipknot pues no tiene ningún desperdicio güey y que pinche manera de destrozar la batería pero bueno que caray pues si se le va a extrañar a este güey es el talentazo no bueno y pues mucha gente todavía sigue teniendo algunas dudas de como fue la salida de Joe Jordison de Slipknot la verdad es que pues creo que no le queda claro realmente a nadie como fue que el pues lo sacaron literalmente de la banda fue el 13 de diciembre del 2013 cuando el sitio oficial de Slipknot liberaba un comunicado en donde daba a conocer que el baterista dejaría la agrupación pero el 2 de enero de 2014 el músico también dio su postura y anunció que al igual que sus fanáticos no estaba enterado de su salida y la había tomado por sorpresa dice a mis amigos fans y asociados me gustaría comenzar el año nuevo aclarando los recientes rumores y especulación sobre mi marcha de Slipknot quiero dejar muy claro que yo no me he ido de Slipknot esta banda ha sido mi vida durante los últimos 18 años y nunca la dejaré ni a mis fans esta noticia me ha impactado y deslumbrado tanto como a ustedes a pesar de que hay muchas cosas que me gustaría decir debo mantener silencio sobre varios detalles por ahora me gustaría agradecerles su amor y apoyo y desear a todo el mundo un feliz año nuevo y este un feliz y saludable año nuevo bueno que fue lo que dijo Corey Taylor sobre su salida pues básicamente dijo que no podía hablar mucho del tema por asuntos legales según el wey y que la gente que le preguntaba y que estaba ahí indagando pues era gente que quería hablar mal de ellos dice Corey Taylor no me voy a sentar aquí a perseguir a alguien con quien pasé 15 años construyendo algo increíble no voy a hacer eso y los fanáticos deben entender eso y creo que la mayoría de ellos lo hacen pero siempre habrá personas que solo quieran un poco más para poder hablar mierda y esta es la única razón por la que quieren la historia completa para poder hablar mierda dijo bueno pues la verdad es que nunca quedó muy claro por qué lo sacaron hubo algunas especulaciones acerca de pues el por qué decidieron hacerlo de esta manera y retirarlo así se supone que por ahí del 2010 más o menos Joy Jordison comenzó a presentar síntomas de esta extraña enfermedad que le aquejó durante algún tiempo y la verdad pues él ni siquiera sabía que era lo que había ocurrido le diagnosticaron mielitis transversa entonces bueno mira por aquí hay algunas algunas declaraciones de el por qué Joy Jordison salió de Slipknot dice aquí Joy comenzó con problemas al tocar en el escenario y la velocidad de sus pies porque lo habían ubicado como uno de los tres mejores bateristas del mundo y ahora había disminuido mucho se empezó a bajar la calidad en las presentaciones a final del 2013 Slipknot anunció en su página oficial que a la verga con Joy Jordison y su reemplazo su reemplazo pues bueno fue Jay Jay Warren que también es un gran baterista después de un tiempo Joy respondió por un comunicado en su Facebook personal que él no había querido salir de la banda y bueno y feliz año nuevo y feliz navidad dijo en el 2016 durante la ceremonia de premación de los Metal Hummer Golden Gods en Londres el propio artista aclara la verdadera causa de su bajo rendimiento en la banda y es donde dice me diagnosticaron mi elitis transversa perdí mis piernas no podía tocar más es una forma de esclerosis múltiple que no desearía ni a mi peor enemigo pero pude salir adelante me metí al gimnasio y estuve en terapia para poder superar esta puta mierda y si pude hacerlo pues tú también puedes hacerlo si yo puedo hacerlo también puedes hacerlo dice es lo más duro que me ha pasado en la vida la salida de Slipknot participó en algunas otras bandas fundó Vimic con algunos integrantes con los que él ya había trabajado antes y y bueno esa es como más o menos la historia grandes rasgos pero si la banda realmente lo que creyó lo que creyó la banda es que este güey andaba totalmente perdido como en las drogas y así y que por eso estaba bajando el rendimiento pero aún así sabes que güey yo como que no siento que sea manera sabes o sea Corey Taylor puede decir la gente nada más quiere decir y hablar y hablar más de nosotros pero no sé güey me parece un tanto hasta hipócrita del resto de la banda este porque güey o sea no me digas que Corey Taylor es una pinche perita indulce como dicen y que no y que no se ponía hasta el super socket después de los conciertos o antes o durante o todo el tiempo o sea todos eran bien pinches junkies a la verga y pues juzgar a uno de sus miembros fundadores y amigo y sacarlo así a la verga de la banda sin avisarle y nada más por un comunicado y ya tener ahí al reemplazo y tal pues si es algo pues muy bajo la neta si se pasaron mucho de verga los slip nuts sobre todo pues Corey Taylor y Sean Cran que son como las cabecillas de la banda y este y pues fue feo güey lo que pasó con Joy Jordison desde aquel momento a mí no me había parecido muy chida la manera en la que en la que lo habían echado pero este pues bueno ahora es mucho más impactante todo ese asunto porque pues ya no pudimos verlo tocar nuevamente con slip nut cosa que es muy triste y este y pues da que pensar güey o sea pues no sé güey ya dejar de hacer culeradas y aprender de de los errores y este y si güey no sé pues apreciar más a las personas más allá de del tema pues pues comercial porque ellos más allá de eso se suponía que eran amigos y pues si lo mandaron al chile muy feo bueno pero ahí está este asunto lo bueno rescatable es que este güey siguió trabajando superó la enfermedad y volvió a tocar la batería y de una manera que que barbaridad no bueno y pues bueno para ahora sí que para muestra este un botón no como dicen porque esta rolita que vamos a escuchar a continuación este se llama she sees everything y viene a cargo de la banda vimic que es una banda en la cual él estuvo participando como baterista justamente en el año 2016 y este y pues la verdad es que sigue haciendo pomada a la mayoría de bateristas del heavy metal y pues era una pinche verga este güey así que vamos a escuchar esta rola y regresamos ya para despedir este episodio que está saliéndose literalmente ya de mis manos ya esto es un esto es esto ya es es un es una pinche plática de 20 mil horas así que pues bueno muchas gracias gente a los a los poquitos o muchos que sigan aquí conectados y escuchando esto muchas gracias y bueno regresamos aquí a la cochinilla para despedir nos 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 despedimos con una muy buena rola así que no se despeguen no se despeguen volvemos y volvemos a la cochinilla eléctrica que está escuchando por radio estridente somos ruido y que estás viendo por radio estridente punto com suscríbete al canal y checa las demás entrevistas y las demás este cosas videos que hay aquí en el canal así que pues nada más no te despegues de este contenido aquí en el canal de estridente tv y también pásate a la página de radio estridente punto com para que puedas escuchar todos los podcast que tenemos para ti y pues ver todos los videos y todos los enlaces y todo todo el desmadre es un verdadero bukake de entretenimiento que este pues está listo para llegar hasta sus jetas bueno vamos ahora sí ya a despedir este episodio este episodio número 666 de la cochinilla eléctrica ese episodio especial pues pues ahora sí que en memoria o en este en homenaje a al buen joy jordison que pues lamentablemente ya lo comentábamos durante todo el programa el pasado lunes 26 de julio pues pues nos ha abandonado esperamos más más noticias acerca este pues pues de las causas de su muerte aunque la verdad es que siento que no importa mucho lo que sí importa pues es este la música que dejó wey las ganas que dejó la energía que transmite que es algo que yo destaco mucho de la música como es posible que en el arte se pueda transmitir tanta emoción y a qué me refiero un poco rápido lo voy a explicar es esta esta banda o quien sea no desde pues música clásica o música digamos que prehistórica no así tambores y la la mamada lo que sea wey el intérprete le pone una cierta emoción una cierta energía que también siente él al momento de interpretar por por lo mismo un golpe por más este digamos que sencillo que sea puede sonar distinto si el intérprete le imprime otra fuerza otra energía y y lo lo cagado o lo mágico de la música es que eso transmite o sea yo al escuchar la música de Slipknot por ejemplo o los solos de batería de 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 bandas que son mis predilectas la transmisión de energía que 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 se da wey es algo que que simplemente no me explico él puso energía en sus grabaciones en sus en sus solos de batería en sus cortes en sus fields en sus redobles en su doble bombo en todo esto y esa energía se transmite de tal manera que emociona wey a mí me emocionó mucho en su momento me sigue emocionando escuchar muchas de las rolas que que en que en que en mi adolescencia pues me ponían como pinche chango loco pero este no deja de ser impresionante y pues bueno una persona que deja un legado así pues la verdad es que nunca nunca muere deja mucha música deja mucha inspiración deja muchos nuevos bateristas que simplemente por el hecho de escuchar su música y por investigarle un poquito se sienten inspirados y se sienten motivados en emular un poquito el talento o las interpretaciones que él lograba realizar así que pues creo que con eso nos podemos como quedar para no irnos con un trago tan emergo porque pues eso es lo que estas grandes personalidades de la música dejan unos legados pues innegables y que mientras esta música siga escuchándose y siga emocionando a la gente sea mucha o sea poca sea una industria grande el rock and roll o no lo sea sobre todo el heavy metal no importa creo que mientras mientras una sola persona siga agitando la cabeza o acelerándose su corazón y sus ganas de sentir más la música creo que con eso pues puede valer la pena para toda esta gente que hace música en la manera en la que le hacía el buen Jordison así que bueno pues allí está este especial este número 666 este episodio 666 de la cochinilla eléctrica dedicado a Joy Jordison pues a quien homenajeamos en este episodio espero que no haya sido demasiado soso y estúpido este episodio probablemente sí pero no me interesa porque es la cochinilla eléctrica y es algo que yo quería hacer así que pues nada más gente ya nos vamos nos despedimos nos vamos a despedir con una canción de Slipknot que es una de mis favoritas que viene a cargo bueno más bien viene en el álbum volumen 3 Subliminal Verses del año 2004 son los tres álbumes que más a mí me encantan de Slipknot el Slipknot el Iowa y el Subliminal Verses creo que es esa trilogía de álbumes de Slipknot que si te late esta banda de verdad no te puedes perder y díjole muchas rolas se quedaron afuera tenían tantas ganas de poner más más y más música y de seguir hablando y de seguir comentando este tipo de cosas de cómo me hace sentir y todo pero bueno ni hablar vámonos ya con esta canción a despedir este episodio esta rola se llama Duality y pues nos vamos nos vamos gente no se olviden de seguir dándole amor a la cochinilla eléctrica a los demás proyectos de seguir escuchando esta mamada nos escuchamos el siguiente jueves nos seguimos viendo por aquí en Radio Estridente y en Estridente TV y pues nada más wey un último este brindis y nuestros mejores pues pensamientos pues con el buen Joy Jordison y pues nos despedimos ya de esta cochinilla con esta rolota y pues nada vámonos 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 y pues nos escuchamos la siguiente semana adiós estás escuchando Radio Estridente Radio Estridente